No me hable, sino por billetes En la mesa pa' comer quiero filetes Que mo' fele, 24-7 No es mi culpa que tengo esta mala suerte Ya me hable, sino por billetes En la mesa pa' comer quiero filetes De mo' fele, 24-7 No es mi culpa que tengo esta mala suerte De temprano en la mañana salgo a generar el money Quieren lo que tengo sin siquiera pagar un toni Ya me puse bravo, como Johnny Debo tapizar le voto a mi homie Sé que son interesados por eso le ando voy Dices niggas never find a way to fuck me Soy quebrado porque solo depende de mi Sé que andan asustados porque andan aquí No me hable, sino por billetes En la mesa pa' comer quiero filetes Que mo' fele, 24-7 No es mi culpa que tengo esta mala suerte No es mi culpa que tengo esta mala suerte Be a child with all I got Cuando me ven en la calle dicen oh my god No quieren creer que yo soy de verdad Tú que vas a llevar a mi toda cuenta Dice que viuda Porque sabe que tengo en mi mano el material Más caro de la ciudad Más caro de la ciudad Contigo no acaba no suda No me cabe duda No me hable, sino por billetes En la mesa pa' comer quiero filetes Que mo' fele, 24-7 No es mi culpa que tengo esta mala suerte Así que no me hable, sino por billetes En la mesa pa' comer quiero filetes Que mo' fele, 24-7 No es mi culpas que tengo esta mala suerte Yeah, yeah Oh, oh Mad ma ma money Mad money Run with my money With my money Animad ma money With my money Olviente El primer malo chete